aunque esperaban que se convirtiera en el primer impulso del año y a pesar de estar cerca del concurrido paseo de reyes panaderos instalados en el parque principal no obtuvieron los resultados esperados en la venta especial de rosca de reyes precisando que si tuvieron cierta afluencia y ganancias comentaron que a pesar de eso no fue como otros años señalaron que debido al aumento de precios los tamaños más pequeños de rosca fueron los más vendidos aunque si hubo quienes lograron disfrutar de roscas rellenas este pues está un poquito tranquilo ahorita no hay tanta gente bueno en la mañana un poquito menos de gente ahorita es como que se está empezando a mover pero si hemos tenido un poquito de movimiento pues la verdad esperamos que sea un poquito más de movimiento pues el paseo está de este lado pensamos que iba a estar aquí en la calle 33 pero pues si quiere que no la gente que va saliendo que vaya pasado pues si nos ha ayudado un poquito pero si esperamos que haya un poco más de movimiento ahorita estamos moviendo más lo que son las rellenas de queso crema es la que se está moviendo más ahí está un poco bajo sí estamos apenas está empezando pues esperemos en Dios que podemos vender bien en el transcurso de la noche a ver cómo sale pues normalmente están llevando la roscas chicas la roscas chicas pues también por la alza de precios que pido por los insumos también eso nos ha perjudicado un poco de qué precios tienen las roscas pues tenemos roscas desde 100 pesos hasta 350 ¿cómo les va esta noche aquí en la venta especial de roscas? pues ahí va más o menos porque no hay mucho movimiento quieren saber porque está frío casi no hay venta la mediana y las minis ¿en qué precios de roscas tienen? de 310, 270 y 220 y formado para Noti13 Eliud Bochant